¿Qué onda, malditos? Yo soy Gabriela y el día de hoy en Artrocidad les quise traer a un artista que personalmente a mí me gusta mucho y estoy segura que a ustedes también les va a gustar. Me refiero a Eliran Cantor, quien es un artista contemporáneo, el cual actualmente reside en Berlín, pero lo importante es que ha participado y colaborado con muchísimos artistas en el mundo del metal. Seguramente han visto muchas portadas de él, aunque no supieran cómo se llamaba, y les voy a contar un poquito más acerca de su trabajo. El Eliran Cantor tiene un estilo bastante definido, el cual desarrolla a través de técnicas como el óleo o el acrílico. Este artista me ayuda mucho a poder ilustrar algunos de los elementos más importantes de la pintura como disciplina, tales como la composición, la cual incluye el color, las formas, el ritmo, y específicamente en el caso de la pintura, este elemento llamado la mancha. Es básicamente ese rastro que queda impregnado en el lienzo a través de la pintura para sacar los volúmenes, luces, sombras y demás detalles de alguna figura. Y básicamente lo que lo hace especial es que está generado a través del grado de gestualidad que pueda tener un artista. Hay algunos más expresivos que otros, hay algunas manchas un poco más alargadas, hay algunas manchas más pequeñas. Y bueno, esto también va a ayudar mucho a que nosotros identifiquemos el autor de una pieza. Hay artistas como Goya que tienen no solo un concepto y demás, sino que también tienen una mancha bastante interesante. Van Gogh, por supuesto, su mancha es inconfundible. También de Lacroix, el cual yo creo que fue una gran influencia para el Irán Cantor. Yo encuentro muchas similitudes en varios elementos de la pintura de Cantor y la de Eugene Delacroix. Entonces, podemos pensar que es una de sus influencias y la verdad es que lo hace de una manera increíble. En fin, esta cuestión de la mancha, como les decía, puede ayudarnos a interpretar o adivinar qué tipo, más bien qué autor tiene pues cada pintura, ¿no? Puede ser realmente como un tipo de firma para alguna pieza, ¿no? Eso que la vuelve única y a mi parecer creo que también es la extensión de la esencia del autor. O sea, realmente la mancha es algo muy especial en la pintura, ¿no? Es incluso eso que la dota de ser diferente a la fotografía u otras técnicas, sino que la mancha realmente es una expresión constante de la intención y todo lo que alberga el autor. Así pues, el estilo del Irán Cantor se destaca por una mancha bastante suelta y expresiva y una paleta de colores vívidos, ¿vale? Que él no es como que tenga una paleta reducida de color, mientras que hay artistas que pintan con sangre o que pintan solo en blanco y negro o con gamas de color reducidas. El Irán Cantor tiene gamas de color bastante ricas, bastante completas y que de hecho tiene la elección de estas paletas de color muy, muy acertadas para las imágenes que representan, ¿no? Entonces, creo que tiene un uso magnífico del color. Otra cuestión que creo que también viene de, pues, aprender desde la Juá. Siempre es muy bueno voltar a ver a los grandes maestros de la historia del arte. Yo podría definir a la obra del Irán Cantor como una expresión de colores, texturas, símbolos. En algunas entrevistas y artículos, Cantor ha compartido un poquito de su proceso creativo, esta zona tan inaccesible a veces para algunas personas o que causa tanta curiosidad, el proceso creativo. Bueno, él nos dice que en realidad no lee las letras de las bandas para las que va a trabajar, sino que le gusta más bien dejarse llevar por la subjetividad que su imaginación le vaya guiando. Sí busca transmitir mensajes a través de sus pinturas. De hecho, una característica de ellas es que son bastante narrativas, pero no es como su intención realmente representar algo en concreto, sino poder hablar diferentes mensajes a través de esa subjetividad de la imagen. Sin embargo, yo creo que siempre es muy acertado. La verdad es que yo cuando me enteré de que no leía las letras se me hizo bastante asombroso porque en verdad yo siento que las portadas representan muy bien la música y las letras y la temática de los discos de las bandas con las que ha trabajado. Entonces me parece que consigue una muy buena sinergia aún sin leer las letras. Entonces creo que eso es algo que se debe de reconocer en un artista. No por nada ahorita está ubicado en algunos de los más cotizados del metal específicamente. De hecho, ha tenido varias exposiciones tanto individuales como colectivas con otros grandes como Dan Seagrave. Y por ejemplo, es uno de los pocos que ha expuesto en un back-end. Literalmente su obra estuvo en un back-end. Me parece que fue en el 2018, por ahí. Entonces, pues bueno, es bastante grato saber que hay artistas que se les reconoce bastante por su calidad realmente artística, metafórica, un poco mística y de manejo de la técnica en las áreas del metal. Muchas veces las personas creen que solamente hay portadas como Super Gore y así, cosas que hemos hablado ya en otros videos. Sin embargo, el irancantor sí es un poco más poético. Realmente creo que su pintura sí tiene un carácter más artístico, más allá que de diseño o de otra cosa. Además, tiene composiciones muy dinámicas, las cuales, bueno, nos llevan a través de los elementos a tener una lectura completa de la imagen pasando desde los elementos que más llaman a la televisión, o sea, que tienen más peso visual, hasta los detalles. Entonces, recorrer las obras de este artista es muy, muy, pues muy complaciente, la verdad. Es la manera en que lo puedo decir. Además, en algunas de sus obras maneja un buen grado de claroscuro. Esto nos habla acerca de su formación académica. Genera estos claroscuros, de pronto que surgieron en el periodo barroco, pues nos habla de que sí tuvo de alguna manera esta instrucción que va pues desde las técnicas más clásicas hasta, bueno, que pasa por todo, ¿no? Este tipo de planes de estudio. Pero, bueno, eso también creo que le da una ganancia. De hecho, ni siquiera lo estaba diciendo como eso, de que fuera algo malo. Yo a lo personal tal vez no soy tan académica, pero reconozco que él lo ha llevado de una manera bastante buena y lo ha desarrollado muchísimo. Entonces, esos claroscuros los hace de una manera increíble. Y eso le agrega, por supuesto, mucho dramatismo a las piezas. Cuestión que favorece mucho a las temáticas del metal, porque muchas veces los autores o los artistas, los músicos, buscan, ¿no? Este impacto que tengan sus portadas. Entonces, el irancántor siempre atina. Constantemente encontramos una representación de la figura humana. Esto está bien, me ha agradado bastante. Creo que sí lo hace de una manera un poco al estilo del no clásico, pero pues no totalmente porque el color lo hace ver un poco más contemporáneo. En fin, creo que también aquí hay una cuestión que no me termina de convencer mucho sobre su obra y es que creo que es un poco antropocentrista, porque esta repetición continua de, pues, el ser humano como representación de lo divino o de lo malévolo o así. O sea, sí tiene algunas imágenes en donde no está representado el ser humano, pero son muy pocas. En verdad, la mayoría de sus obras tiene la figura humana, ¿no? De diferentes maneras, pero son los protagonistas los seres humanos. Entonces, creo que esa es un poco una visión antropocentrista. No juega tanto con lo quimérico, con lo diabólico, con lo monstruoso, con lo anormal. No juega tanto con eso. Juega más bien como 100 situaciones metafóricas del ser humano, del dolor y distintas emociones, pero no como tal de cuestiones... Sí, o sea, como más monstruosas, no tanto. Entonces, sí, eso, a mi parecer, revela un poco una postulación antropocentrista, pero, pues, bueno, ¿no? Creo que no es como tal un defecto en su obra. Al contrario, creo que es parte de su estilo. Y eso, ¿no? Que sí, sus imágenes son narrativas, pero no tienen un significado concreto. Eso es también algo padre, ¿no? Que permite al espectador, pues, interpretarlas, claro, con la llena de la música, ¿por qué no? Tiene algunas escenas más brutales que otras, en realidad. Tiene algunas más sublimes, algunas, no sé, muy misteriosas y algunas sí ya bastante viscerales. Esto creo que está bien, me parece que es muy versátil, pero sobre todo a mí me impresionan mucho, de verdad, las metáforas que utiliza. O sea, hay imágenes brutales, de verdad, que tiene donde no representa ni una bota de sangre. Eso yo lo admiro muchísimo. Algunas de las bandas con las que ha trabajado ha sido Testament, con el Dark Roots of the Earth, que en lo personal fue cuando lo conocí y empecé a seguirle el paso a través de las portadas y creo que de hecho sí es una de las portadas que más fama le ha dado. Y bueno, continuo trabajando con ellos en el Brotherhood of the Snake y en el último que sacaron. Entonces, esas tres portadas son de mis favoritas, que tiene Testament, por supuesto, y creo que quedan perfectas. Y como les decía, ha trabajado con muchísimas bandas, tales como Incantation, Solon, Bloodbath, Madime Bride, Flesh of the Apocalypse, por supuesto, Soulfly, Iced Earth. Y bueno, es que la verdad la lista es interminable. La verdad que se ha posicionado muy, muy alto en el mundo del arte y el metal. De hecho, es a mi parecer un artista muy completo y es curioso porque según sé, él comenzó siendo diseñador pero no era como lo que le apasionaba y decidió dejar su trabajo y comenzar a pitar y pues bueno, lo llevó bastante lejos. Y la verdad que chingón es eso, ¿no? Es un ejemplo de que uno siempre puede salir de donde no se siente cómodo y hacer las cosas que lo harían feliz y puede ser bastante chido. Creo que la música que tiene portada suya realmente logra un equilibrio bastante estable entre lo visual y lo musical que asegura siempre el éxito de esas bandas. Bueno, antes de irme les quería hacer una recomendación. Es un libro que se llama Arte Divina Es de la editorial Heavy Music Artwork y pues bueno, es una editorial la verdad es que bastante buena y sin inglesa tiene una calidad excelente y pues bueno, aquí de hecho viene un poco de trabajo de Edira Cantor Esta editorial se dedica a hacer reseñas o artículos simplemente a mostrar el trabajo de artistas visuales del metal y pues bueno, ¿no? En esta ocasión, en esta entrega de este libro llamado Arte Divina en realidad los artistas que albergan no todos han trabajado con bandas de metal pero tienen cierta como tendencia oscura, surrealista medio neoclásica, romántica hay de todo y la verdad es que muchos de ellos sí podrían entrar como dentro de la estética que maneja el metal, ¿no? Estos imaginarios que ya hemos comentado en nuestros videos Entonces aquí viene un poco de trabajo de Edira Cantor Les voy a mostrar un poquito La calidad es bastante buena y pues el color se aprecia bastante bien viene en inglés pero bueno la verdad es que vale mucho la pena por las imágenes en general el texto también está bastante bien la curaduría es muy buena pero por lo que más da la pena es por las imágenes y por como de qué manera están reunidos los artistas en los diferentes libros que sacan Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo video si les gustó no olviden darle like sobre todo si quieren que siga haciendo videos de artistas en específico y pues muchas gracias por todo su apoyo cabrones nos vemos en el próximo video Horns Up y gracias por los 663.000 seguidores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.